Hola, ¿cómo están? Les saludo a su amigo LaiGamerFull, espero que el día de hoy estén muy bien. En esta ocasión les presento la décima novena parte del gameplay Caballeros del Seriaco, Armas del Soldado. Esta vez nos enfrentaremos contra el emperador del mar, Poseidón. Seiya recuperó la conciencia dentro del cuerpo de Julian Solo. Y siguió el cosmos de Sheena, que parecía llamarle... No, Sheena, es verdad, está herida. Al templo de Poseidón. Ahí encontró a Poseidón, que se alzaba sobre una china. China, ¿por qué atacaste sola? Abatida ante él. Ni siquiera me dio la oportunidad de tener una cita. ¡Shina! ¡Shina, despierta! ¡Sella! Así es. Atena se encuentra en el pilar central. ¿Tú eres Poseidón, dios de los mares? Me parece que el pilar ya debe estar lleno de agua. La canción de Atena paró hace apenas un momento. Probablemente... ...ese fue su canto final. Ahora, ya no tienes a nadie a quien proteger. Ahora... ...vete. Ni hablar. Saori ha sobrevivido a muchas pruebas. Ya ha estado al borde de la muerte. Sí, Seiya, pero no enfrentes a Poseidón solo. No seas loco. Seguro aún vive. Espera a los demás. Y ahora vamos a salvarla. Eres tú quien debe irse, Poseidón. ¡Incluso si tengo que obligarte! Y así comienza una feroz batalla. Tendré un mortal... ...y un ídolo. Digo a Grecia. Cinco lanzamientos... Opa, defenderme de quince goñazos de este tipo. Va a estar duro. Bueno, no importa, pues, aunque seas Poseidón... Vuelve a tu sueño acuático, Poseidón. O sea, tú no me da igual. Me voy a defender de ti. Seiya. Prepárate para el exterminio. O sea, por el hecho de que tú seas, ¿qué? Un ser poderoso te da derecho de matar a la gente. ¡Alucho! Lo que... Lo que quería. No, tú jamás. Podrás hacer nada contra mí, aunque quieras. Lo que tú crees, moda, hay que dar derecho. Porque yo soy un Dios. Te demostraré que no. No, tampoco te dan derecho a ser injusticia. Debería ser justo para el cuerpo. A lo contrario. ¿Crees que puedo vivir sin pelear e intentar venciarte? Mira la armadura que llevo. ¿Es como se llena de vida? Es la sangre de los caballeros de oro. Pobre Pegaso. Tu armadura es una pesada carga para ti. Te libraré de ella si quieres. ¿No ves que es? No, no, no. Me niego a aceptarlo. Seguir intentándolo hasta conseguirlo. No, no, no. Estoy dejando pegar por este tonto. ¡Balquísimo! Lo deja tu lento, tu tridente, vale. Oye, yo no entiendo una cosa. O sea, lo sigo con todo respeto. Parece que no hay respeto. O sea, ahí está esa arma. Aquí tiene un tridente y un arma. Tengo la impresión de oír aún su cántico. ¿Todavía no has muerto? ¿Atena? Muy bien. Te dejaré rezar hasta el último caliente. Por cuantos morirán en la vida y por los caballeros que han dado su vida a mí. Te permitiré reposar en paz, Atena. Te lo prometo. No, 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 no. De repente casi me rompes la defensa. No, 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 no. Y es la calificación esa. De modo, muérete Poseidón con este ataque. ¡Bum! Tu cráneo no será el mismo otra vez. Puede que seas inmortal, pero tu cuerpo no lo es. Pero muy en el fondo, malvado. Este es el auténtico poder. ¡Uy, qué chiripa! Lo conseguí. Saqué la S a pesar de que me golpeó bastante. Cinco lanzamientos completados. Es más, todos los desafíos de un golpe. ¡Eso! Completé el último capítulo que arrecho. Silvio, ¿qué haces ahí? Hice una armadura. ¡Sella! No, Silvio. ¡No dejaré que muera solo! Fue demasiado imprudente de tu parte irse en armadura contra Poseidón. Si hemos de morir, que sea juntos. Pero, ¿cómo van a decir que van a morir? Silvio, ¿qué haces ahí? ¡No cajeron de la esperanza! ¡Peleen! ¡Van a vivir! Ambos están malheridos. No, no. Agotados física y mentalmente. ¿Qué es lo que van a conseguir unos moribundos? Con esperanza, conseguir derrotarte, loco. ¿No dijiste que morirían juntos? Solo si es necesario. ¡Ja! Como desees. Me aseguraré de que ninguno esté solo en el infierno. Apareció la armadura desagitada. ¿Pero qué? Es la armadura de Sagitario. Ahora sí vamos a nivelar el campo de batalla. La voluntad de Ayoros. La envió para ayudarnos. Prepárate, Poseidón. Prepárate, Poseidón. La flecha. Esta flecha dorada lo decidirá todo. Vamos, ella. Con todo tu poder. Esta flecha. Su único destino. Es el centro de tu corazón. No te preocupes, ella. Si la flecha vuelve de verdad. Seguro que haré lo que está en mi corazón. No te preocupes. No te preocupes. Shaina Te lo agradezco Pero yo nunca Podría No podría pedirle a otra persona que hiciera algo así Shaina Tienes razón Mientras estemos aquí No es necesario que ella te sirva de escudo Te ayudaremos Eso es ella Yo también estoy contigo No dudes ella Dispara En ese caso Si quieres hacerlo Debes creer en eso Las flechas no alcanzaron su blanco No tenías cosmos para golpear el corazón de Poseidón Pero esta vez Uniremos nuestros cosmos Si de acuerdo Atravesar a Poseidón Prometo que le daría un buen uso a sus vidas ¡Fuerza se llega! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Coño! ¡Vamos! Ah, es verdad Tengo que pelear otra vez con Poseidón Bueno, en realidad es muy fácil derrotar a Poseidón O sea, este personaje es bastante débil Hay oro Susana, es tu armadura Es más, es una práctica De bronce o de oro A mí Me da lo mismo Pero me te digo una cosa Me da lo mismo Y eres un señorito de los padres ¡Alucho! Esto es lo que va a ser Lo que va a ser Vamos, Poseidón Esta vez No nos impedirás pasar El color de tu armadura No es lo importante Eso es lo de menos Nada de lo que hagas Funcionará contra mí Que me rompas Todos los huesos Voy a encontrar Un modo de vencerte Y salvar a Atena ¡Sella! ¡Sella! Contamos contigo ¡Déjate! Tú eres el único Que puede usar la flecha de Sagitario Para acabar Con las ambiciones De Poseidón ¡Déjate! ¡Shina! ¡Sella! ¡Sella! Y luego te clavarás ¡Idiota! Mira que cometer El mismo error nuevamente ¡Sella! ¡Es lo que tiene que ser! ¡Es lo que tiene que ser! ¡Es lo que tiene que ser! ¡Es lo que más! ¡Lo derribaré! Vamos a regresar Vamos a ver Tal vez no La flecha sagrada ¡Sella! 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 Ahora sentirás La ira De un dios ¡Ya! ¡Desaparece! ¡Prueba mi lanza! ¡Prueba mi lanza! ¡Desaparece! 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 Lo dije que estaba en la fecha y iba a impactar ¿Esta es la armadura de oro? No iba a volver ¡Ese era el poder de mi cosmos! ¡Desaparece! 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 Muy bien, Seiya Ahora tienes todo el poder y la confianza necesaria para clavarle esa flecha a Poseidón ¡Tú puedes, Seiya! ¡Vamos! ¡Surca el aire y golpea a Poseidón! ¡Que hay unos! ¡Me ayude a salvar a Atena! ¡Atena! ¡Atena! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué creas un hipotente? ¿Qué? ¿Qué? Todos estos cosmos se unen en un aura que rodea la flecha ¡Es imposible! ¡La flecha no obedece mis órdenes! ¡Cómete eso! ¡Eso es por tu soberbia! ¡Uy! ¡Lo le diste en la cabeza! ¡Bestia, weón! ¡Era derrotarlo, no matarlo! ¡Herimos a Poseidón! Dime tú si no lo mataste con ese golpe Digo a su cuerpo, ¿no? Porque es verdad como es un dios no es inmortal pero el cuerpo no es inmortal Alcanzado por la flecha de Sagitario Poseidón quedó aturdido y dejó de emitir energía cósmica o sea, su cuerpo es de un humano por más poderoso que sea su poder viene en su espíritu Seiya y los demás aprovechan para ir al pilar central donde se encuentra Athena, prisionera pero cuando Poseidón se recupera a su verdadero espíritu despierta de su largo sueño ¡Uy, lo que va! Y ahora sí las cosas se jodieron y su identidad divina obtiene el control completo de su huésped Ya recuerdo desperté de este largo sueño para purificar el mundo Te dejaste manipular por canon no puede ser y te hace llamar a ti Dios Soy un Dios Poseidón Dios de los mares Voy a purificar el mundo coño, eso fue manipulación del tipo S ¿Qué fue? Ese rayo Es Poseidón Su cosmos ahora es mucho más poderoso Esta armadura de oro me salvó ¿Y los demás? Seiya Ayoros no es el único que nos puede ayudar Mi maestro Camus también me dio su fuerza Es la armadura de oro de acuario Seiya Yoga No los abandonaré en este combate También la armadura de Libra He usado He usado mis últimas fuerzas para teletransportarme a un lugar seguro Lo logré a duras penas Qué bueno que estás bien Kiki Viejo maestro le daré un buen uso a la armadura de Libra ¿Todavía pretenden desafiarme? Su estupidez es inmensa Su cosmos es increíble Es difícil aunque sean tres caballeros de oro contra Poseidón Es un dios Quizá no podamos derrotarlo Ni con la ayuda de las armaduras de oro Aunque no podamos matarlo Al menos podemos volver a aturdirlo Y así salvar a Saori Fíjate cómo la llama ¿No? Salvar a Saori Kido O sea Saori Mi Saori Mi amor Vamos a ser claros Tú estás enamorado de Atena Pero no porque sea Atena Sino porque tú tenías un romance con Saori Di la verdad Tienen que hacer un capítulo en que se y Saori en una cita Qué chévere Te puedo aplastar Con un solo dedo La cita batalla se puso intensa Ahora sí voy a pelear contra el verdadero Poseidón Vamos a ella Tú puedes No hay No hay Dios de Sagitario Préstame fuerza Una vez más por Atena Incluso las armaduras de oro son insignificantes contra un dios No tenemos que sumar nuestras energías cósmicas Aunque no podamos matarlo Podemos acudirlo durante un momento Te opones a mí a pesar de que ya he despertado Los humanos son estúpidos No lo entiendes Atena ya está muerta dentro del final central Este combate no tiene sentido No me rendiré Soy un caballero Debo proteger Atena Daré mi vida para salvar a Saori Allá voy Poseidón La estupidez de los humanos no tiene límites ¿De verdad crees que... ¿Que puedes vencer a un dios? ¡Tu insolencia me esfureció! ¡Ahora siente la furia de un dios! No hay un dios ¡Toma, espéjate! ¡Ahora siente! ¡Ahora siente! ¡Ahora siente! ¡Ahora siente! ¡Jamás dejaré que pongas tus manos en el pilar El arce central del imperio. Que increíble obviado de energía cósmica. Y Cosmos debe errar. Como nunca arde Pegaso. Vente, vente, vente. Que es un pero, compadre. No, 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 no. Si, 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 si. Si, 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 si. ¡Dame un milagro, Cosmos! De acuerdo para todos los que nos van a dar. Toma peso a flecha sagrada de Sagitario. Ahora saludemos a Atena. ¡No puedo sorprenderme! ¡Ganador! Debemos defender al mundo y a Atena. Y bueno, pero estaba difícil. Me golpeó muchas veces. Además quería apretar el ataque a Big Bang. Estaba picado un poco. Otra vez quedó aturdido. ¡Funcionó! Otra flechita, otro aturdimiento. ¡Adelante! ¡Esta es nuestra oportunidad! No sé, no sé, no sé cuánto podrá estar aturdido este tipo. El pilar central, está... Ahí, adelante. ¿Comprendes, Shiryu? ¡Eso creo! Estoy ciego, pero siento que... ¡Por fin hemos llegado hasta el último pilar! ¡Debemos atacar! ¡Todos a la vez con las armas de Libra! ¡Vamos! ¡Derribaremos el pilar central! ¡Es inútil! ¡Ni siquiera entre los tres! ¡Pudimos hacerle nada! ¡Ya va, no se rindan! ¡Estábamos tan cerca! ¡Va a haber una forma para destruir ese pilar! ¡Casi acabamos con esto! ¡Y al final... ¡No pudimos salvar a Athena! ¡Ahora no podemos rendirnos! ¡Hiryu! ¡Yoga! ¡Usen sus técnicas especiales! ¡Y... ¡Lancenme! ¡Hacia el pilar central! ¡Intensificando su cosmos al máximo! ¡Un caballero! ¡Destruye lo que sea! ¡Les juro que puedo hacerlo! ¡Puedo destruir el pilar central y salvar a Athena! ¡Pero necesito su fuerza para hacerlo! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Seya! ¡No lo permitiré! ¡Oseidon ya está de pie! ¡Miren! ¡Su cosmos es aún más brillante que antes! ¡Seya! ¡Yo contendré a Poseidón! ¡Cuidado, Iki! ¡No lo voy a lanzar a Poseidón, no sostenerlo! ¡Necesitamos el ánfora para encerrarlo! ¡Está dentro del pilar central! ¡Lamentarás tu gesto! ¡Era mi turno! ¡Era mi turno de salvarte la vida! ¡Contamos contigo, Seiya! ¡Ascenso de Dragon de Lushan! Pegaso vuela Y salva a Athena ¡Ataque, Rayo de Aurora! Mi cosmos te acompaña El cosmos de todos nosotros Logró el pilar central Muy bien ¡Es imposible! ¡El pilar central! ¡Se está derrumbando! ¡Sahori! ¡Qué alivio! ¿Se dan cuenta de lo que hicieron? ¡Estaba intentando hacer algo! ¡Para reconstruir este mundo corrupto! ¡Sus acciones son un sacrilegio contra los dioses! ¡Y no dejaré que queden impunes! El cosmos de Poseidón sigue creciendo Podría Engullir la galaxia entera No No tengo fuerza Para seguir luchando Tena, despiértate Si ella no puede pelear solo ¿Qué? ¡El cosmos de mi tridente desapareció! ¡Qué poder! Poseidón Admite Tu derrota Es El ánfora De Atena Volverás a dormir En el interior del ánfora Vuelve a donde perteneces ¡Silencio! Ustedes son los que dormirán para siempre ¡Sientan la ira de mi tridente! ¡Danon! ¡Fui yo! Yo saqué el tridente de las paredes De mi prisión Tiene sentido Que ahora vuelva a mí Además Es lo menos que puedo hacer Para pagar Mi deuda contigo Atena ¡Atena! Mi pobre Cannon Parece que al final Me encontró la redención Pero creo que es muy tarde ya Fue asesinado por poseidor Con un tridente Apúrate Atena Es una maravillosa oportunidad Para encerrarlo Atena Ya que desprecias las armas No te queda ningún medio Para combatirme Mi cosmos Acabará contigo ¿Acaso ya olvidaste Poseidón? Tengo a mis caballeros Que son más poderosos Que cualquier arma ¿Qué pueden hacer por ti En ese estado? ¿Qué? Algo impide Que mi cosmos La alcance Y no es ella Quien lo hace Los caballeros Unieron sus cosmos Sé que no deberías Haber despertado En esta era Por favor Vuelve a tu sueño Poseidón Lo... Lo logramos El espíritu de Poseidón Está otra vez Dentro de la ánfora Debemos darnos prisa El cosmos de Atena Envolvió a los caballeros Y los llevó a la superficie El ánfora El ánfora Se hundió En las profundidades La marina Tetis Salvó a Julian Solo Que también había Sobrevivido Caballeros Caballeros Guerreros Guerreros de la esperanza Siempre aparecen Cuando el mal Amenaza el mundo Amenaza el mundo Les juro Que siempre creeré En ustedes Caballeros Siempre Siempre Protegeré esta tierra Con todo mi amor Y así hemos llegado Al final De la saga de Poseidón Y a un merecidísimo Descanso Para los caballeros De bronce Que después de tantas batallas Y tantas peleas Ahora si pueden decir Uff Unas buenas vacaciones Porque la próxima saga De Hades No pasará Hasta después De unos cuantos días El próximo enemigo Será La muerte misma Así que estén atentos Porque la próxima saga Será bastante Bastante Desafiante Se despide su amigo La Gamerful Hasta la próxima